Llegamos, llegamos mi querido amigo, otra vez en una aventura, pero porque se van. No lo saquen. No es nomás para la temporada de estiaje, sino que estén permanentes todo el año. Ok. Para ya año tras año solamente estar renovando el agua y tener ya estos puntos como parte de monitoreo, como parte de hidratación de toda la fauna para evitar que bajen precisamente a la zona habitacional. La idea es detenerlos aquí y que no tengan que llegar a las casitas. ¿Qué es un oasis? Porque dices, ah, si uno, ah, va a ser un oasis. Bueno, va a ser el concepto de poner un cuerpo de agua artificial en un punto donde no debería haber agua en temporada de estiaje. Ok. Entonces esto le brinda líquido vital a insectos, aves, mamíferos, reptiles. Y la ventaja es que se alimenten automáticamente con un tinaco y eso nos da pauta que cada tinaco puede durarnos hasta ocho, nueve meses. Me encantó, me encantó. Y aquí traemos, miren, traemos, hola, aquí traen, este tinacote, ¿quién dejó aquí sus aguas? Miren, también traen agua para la gente. Este tinacote, Cayo, que es el que va, el que trae el agua. Extrae el agua y vamos a bombearla hasta la parte más baja con pura manguera para llenar este otro tinaco. Entonces tenemos que bajar y la manguera está ya ir haciendo conexiones. Entonces, y luego ya que tenemos el agua en este tinaco, ya conectamos este a la tina que está de este lado. Ahora. A esta tina. Ok. Vamos bajándole para que se vea. No, o sea, chequen. O sea, ¿cómo se va a bajar este tinaco? Ese es el asunto. Ese es el asunto. Entonces ya van a empezar. Venganse los que tienen que trabajar. Vamos a empezar ya a... Los que tienen que trabajar, porque yo no. No, no es cierto. Sí vengo también a echar la mano. No me traje mi sombrero el día de hoy, porque vengo de Dana Ventura White. Al rato yo creo que voy a botar el chaleco, porque no sé si nos da la calor. Pero, miren, parece que Tlaloc nos hizo un favor y nubló y puso unas nubecitas medias grises. A lo mejor... Ah, ¿cómo no? Dice Ale. Yo sí lo cargo. A ver, quiero ver. A ver, despacio. 450 kilos. Ah, digo. La manguera. Sí se puede cargar, pero luego llévalo para abajo. El gimnasio. Llévalo para abajo. Pero despacito, porque está atorada la manguera. Dices, aquí sí lo levanto. Pero luego bájalo. Y la manguera. Ah, no, esto está muy mal. Ya sí la puedo hacer así. Fíjense, estábamos viendo aquí, que le pregunté a Luis, oye, ¿por qué? Ay, se quemó. Ahí vemos árboles quemados. Y me dijo Luis, no hombre, esto hace como cuatro años. Apenas se está recuperando el bosque. Se dan cuenta, están los troncos quemados. Sí, veía enfrente cómo se ven todas las puntas negras. Sí, pura punta, Cayo. Y aquí, estos ya son retoños, ¿verdad? Porque este también está quemadito. También, no, se quemó todo, 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 todo. Incluso hay una parte alta que también se quemó. También esta parte. Todo hasta la parte de atrás. No, fue muchísimo. Ha sido la sensación más fuerte. Sí, pero la naturaleza es chida y ahí va de nuevo, ¿no? Dice Comper, yo le sigo. Ok. Pues vamos a darle. Reconchamos. Está Ale. Está Isis. Iris. 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 Yo me acordé de... No voy a recordar con por qué. Iris. Iris. Iris a tus órdenes. Y a lo mejor voy a tener que decirte al rato, ¿cómo te llamas? Porque se me olvida. No lees. E iba. Si no nos han visto en acción, métanse a la página de Facebook de la UNASAM. Ahí vieron, van a ver cómo pusieron otros oasis. Y ahí está ya el callo haciendo lo suyo. Cómo pusieron los primeros oasis en diferentes zonas del Bosque de la Primavera. Estamos en el Bosque de la Primavera del lado de Tlajomulco. Y pues de veras que esta unidad me encanta porque realmente, realmente se preocupan por los animales. Y ahorita van a ver, vamos a bajar, vamos a ayudarles. De aquí van a bombear el agua en el primer, en este tinaco. ¿Van a los ayunos? O allá hay otro. Nada más está este tinaco, lo van a poner. Es que... Dijeron que escogieron un lugar facilito para que nosotros podíamos bajar. Muy bien. Entonces, pues a cargar. Vamos a ver. Y seguimos aquí. Vamos a ayudarles. Ahí está nuestro jefe. La tina y el tinaco. Y esa, ahorita que terminan de conectar los otros 100 metros, le siguen avanzando por allá. Este sí. Entonces, ¿qué? ¿Bajamos o no bajamos? Sí, bajamos. Por abajo, ¿verdad? La manguera. No, por arriba, no importa. Por arriba, por abajo. Por arriba, por abajo, el agua va a salir por la altura, va a brincarlo. ¿Todo derecho? Todo derecho, no, todo derecho, todo derecho. Hasta donde se termine la cañada. ¿Por arriba? Ok. ¿Dale? Ah, vamos a seguir. Ya empiezan los bichitos. Vamos a seguir bajando. A lo mejor al otro día me voy a quitar este porque me estoy asando. Pero aquí estamos. Déjame decirles que en esta aventura, mi equipo está cañón. Porque yo vengo así, miren. Pero ellos vienen cargando cámaras, grabando, todo. Esto está. Muchas gracias, equipo. Gracias, camarita. Por allá quedó el Irving. ¿Quién sabe dónde quedó el Irving? Esperemos que regresemos completos. Aquí está mi productor. Y ahí está mi cría, también ayudando. Vámonos. ¿Por qué este lugar, Luis? Mira, cuando hacemos los recorridos, lo que nos fijamos es por dónde se va a mover la fauna. Vamos buscando huellas, cretas. Aquí encontramos ya huellas de venado. Y donde se juntan todas las cañadas, la que está atrás, esta, la siguiente, todo desemboca aquí. En todos los animales, para moverse, es más fácil moverse por las cañadas, por el río, que por el cerro como tal. Claro. Este punto va a ser primordial para que todo lo que se concentra aquí y se esté moviendo, lleguen aquí. Y llegan y tomen agua. Y continúan con esta cañada, hacia aquel lado, pues vamos a llegar al cielo. No crean que al cielo, que nos vamos a morir. Al otro cielo. Al fraccionamiento. Y ya que somos bebederos de aquel lado. Ajá, sí. Entonces, es un punto intermedio donde va a estar el líquido. Y como tú dices, va a estar, o sea, va a durar nueve meses. Y luego venimos, lo checamos, hace falta, lo volvemos a rillenar. Y además, me imagino que cuando llueva, pues el agua del tinaco no va a ser necesaria. Se llena la tina. Porque va a estar el flotador arriba. Así es. Se llena naturalmente de agua. Y cuando se requiera, si baja, pues está el flotador. Y es mínimo lo que se va a gastar, salvo que llegue alguna vaca, eso es lo que nos afecta. Porque una vaca consume 80, 100 litros de agua por día. Pues imagínate. ¿Y si es una? Y si es una. Y sí, puede ser una vaca de algún ranchito que se escapó y anda por aquí. ¿Y ustedes están checando todo el tiempo los osas? O así, sí, hay que estarlos checando para cambiar las pilas a las cámaras, ver lo que está apareciendo. Ah, claro. Cada segundo, tercer mes vemos, ah, nos queda la mitad. Ya sabemos que la siguiente, venimos con agua y volver a hacer el mismo procedimiento para llenarlos. O sea, volver a poner la manguera. Y rellenar. Porque esa manguerota larga se va. Ese se va a ir. Pero la cortita sí se queda enterrada. Los 50 metros de aquí al tinaco es lo que se va a enterrar, se va a quedar. Todo lo demás se va. Y este es el trayecto más corto que hemos hecho nuevas. Tenemos otro acá en el Palomar, que es tres veces esto. Hicimos cuatro veces cambio del tinaco de la camioneta al negro. Y luego del negro, el de la camioneta, el de la camioneta al negro. O sea, vas bajando, no es que sea del de arriba vaya pasando, sino que se llena uno, luego se va a llenar el otro. Y luego la puedes apasar el agua. Y te llevas los tinacos. Y me lo llevo el tinaco hacia arriba. O sea, se queda nada más uno. Uno. Y cuando vamos a rellenar, o compramos más metros de manguera para tener un kilómetro y medio de manguera, o cargamos un tinaco donde almacenarlo a la mitad. Ya. Sí, no entendía. Yo pensé que se quedaban todos los tinacos y que iban así, chum, 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 bajando de una a otra. O sea, que se regresan. No dejamos más que lo indispensable. Claro, para que tampoco sea invasivo. Exacto. Y el tinaco negro ahorita se confunde, lo que vamos a tapar con ramas y ya. Y la idea es enterrar la manguera una para que no se la muerdan las ardillas y si un turista pasa, no la detecte y la siga y vea qué onda. Entonces, lo más natural que se pueda, se deja. También la tina. También la tina. Va al ras del piso, se le ponen piedras a los lados y ya no se ve. No, y en un ratito con las hojas que caen aquí se llena. Entonces, eso nos ayuda a que el agua no se evapore, el agua está ahí, el animal puede tomar sin ningún problema. Y los taninos de la hoja seca no van a causar ningún problema. Toma, Lucy, ¿qué es esta que es más ancha? Ahí está la hija. Ahí está la hija. Trabajando. Ahora nos toca a nosotros ver. Ver las nuevas generaciones. Sí, ándeles. No, ahorita que llegamos la zanja. Ya sé, ahí vamos a estar todos. Ahí vamos. Y, o sea, le primero succionas y luego avientas aire o primero avientas aire. Primero le aviento un poquito aire y luego ya lo succiono. Y tiene que tardar en lo que hace todo el camino el agua, ¿no? Sí, pues como es una maguera muy pequeña, entonces viene el agua bajando y va a tardar un minuto y medio. La vez pasada fue un minuto y medio. ¿Y cómo sabes que ya viene el agua? Porque empiezo a sentir el aire, que el agua empiezo a empujar el aire, poco a poquito. ¿Y a qué se le ocurrió esto? ¿De qué? De hacer todo esto. La idea de los sodas. ¿De los sodas? O sea, ya es un proyecto que te daban muchas personas, lo habían explicado en muchos lados. Aquí tenemos desde el 2017 poniendo, entonces ya tenemos bastantes años. Ya tienen callos. Callos, literalmente. Ahí viene. Pero claro, no había sido tan visible por la cuestión de que las redes sociales nos han... O sea, yo me enteré de los oasis por las redes sociales de la UNASAM. Sí, antes no teníamos página. Ajá. Teníamos tres años apenas con la página, entonces ya podemos visibilizar mal las cosas que hacemos. Sí, porque esto es súper interesante, o sea, y además lo complicado. Allá se quedaron las chicas haciendo la zanja para la tina. Y vuelvo a decirlo, escogieron uno leve para que nosotros pudiéramos bajar con el equipo, con todo. Que no tenemos tampoco la experiencia de andar en cerros cargando cosas. Entonces, está padre que nos hayan elegido para esto y estás viendo cómo es todo el proceso, que no es fácil. Es tardado, muy tardado. Y ahorita lo más fácil es esconder la manguera. No, de repente ya te pasas una piedra y cámbiale y muévele. Oye, pero esta manguera es muy rígida como para... Es para riego. Ah, ok. Es una manguera negra. Que va a aguantar el... Ajá. Enterrada, pues, mucho tiempo. Y además aguanta, pues, ay sí, pues todo... ¿Por qué enterarla? ¿Para qué la entierras? Una, ya en experiencias pasadas, las ardillas, les llama la atención el plástico y se empiezan a limar las uñas en él, los dientes, perdón, y se rompe, la perfora y se tira todo el agua. Y la otra, pues, para que no se vea la manguera ahí por la toda atravesada, toda fea. Te dije que eso no servían. Sí, pero me las dieron chiquitas las otras. Compraré las otras. Contigo. Vamos. Y seguimos aquí, desde el bosque de la primavera. Lo que va a pasar en este oasis es que vamos a... Se va a colocar estructuras de roca y palos para evitar que los animales puedan ahogarse. Aquí se tiene que hacer una cama muy buena de este material. No importa que el agua se ensucie, no pasa nada, al final es tierra, no hay ningún problema. Pero se tiene que acomodar al grado de que cualquier ejemplar, por muy pequeño y caiga al interior, pueda escalar y salirse. Tanto adentro como afuera. Esto va a ser lo que vamos a camuflajearlo prácticamente con estructuras, miren, troncos, para evitar que sea visible. Y ya desde cualquier punto lo que vas a visualizar siempre va a ser, pues, natural y nada que ver con esta estructura. Vamos a seguir poniendo estructuras y vamos viendo cómo va quedando. Aquí hay bastante que se estuvo otra sacando. Aquí hay bastante que se estuvo otra sacando. Dentro de esta estructura también vamos a colocar troncos. Que estos son los que nos sirven para que muchas aves perchen sobre esta estructura, se meten, se bañan y cualquier animal que pueda entrar pueda volver a salir. Vamos a buscar piedras más grandes para terminar de acomodar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya aquí estuvieron escarbando ale y luz para poner la tina, que será realmente lo que es el oasis. Le ponen las piedras para dos cosas, para que no se levante y para que algún animal que caiga al agua y para que no se vaya a quedar ahí atorado pueda salir, pueda tomarse un baño, pueda salir. Una percha para algunas aves y aquí está el flotador que va a estar acá y que va a ser el que esté moviéndose cuando ya el agua se baje. Esta es la manguera, ya se está haciendo una canaleta para enterrarla y que no quede a la intemperie para que no haya animales que la vayan a morder o que se vaya a zafar. El agua va a estar, el agua va a estar más fresquita porque va a estar la canaleta. Está ahí entre el micro por si quieres también, ¿eh? ¿Dónde está Cayo? ¡Ay, hola Cayo! Aquí estoy, camuflajeado con un árbol. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, la parte más difícil ya. Ya está. Que es enterrar la manguera. Y ya están subiendo, ¿verdad? Ya, ya está Ale. Ale. Ahorita que tiene el trip de máquina de guerra. Eso. Y este. Iris. Y ya después pondrás la cámara trampa, ¿no? Sí, ya eso va a ser al final, ya que esté el agua cayendo, ya que veamos que no hay fugas. Ah, claro, porque todavía falta ver que no haya fugas. Que no haya fugas de nada. Yo soy la enterradora de... Ya, esa la puedes ir enterrando y vas colocando una piedra. Para que no se nos vaya levantando, mira. Ah, ya se nos levantó. Todo lo que se levantó allá. Pero esa está bien porque no está todavía conectada, ¿no? Que se levante tantito. Todavía, exactamente. Aquí vamos, van viendo cómo va. Y faltan como 50 metros. Arriba. De escarbar. Así que ahorita entre todos, rápido va a quedar. Por ejemplo, ahí va a que rodear siempre las piedras. Sí, porque esa no se puede quitar. Yo ahorita quise jalar una piedra de ja, 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 ja. Sí, no, es más fácil rodearla que... Que quitarla. Que quitarla, exactamente. Ya estuvieron ahí las chicas dándole. Acá voy a conectar ya el flotador. A ver. Aquí la cría. Poderosa. Estuvo paliando. No, 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 Luis. Es que ve qué maravilla. O sea, ver que hay en el agua sientes así como... Después de que estamos todos acalorados, ensopados, no vemos fresco por ningún lado, ver que cae el agua es como milagroso. Sí. ¿No? Esa es la importancia. Por eso el líquido vital, le decimos cuando lo ponemos, no es agua, es el líquido vital. Exacto. Porque la cantidad de animales que se benefician es grandísimo. Que bueno, me queda claro que históricamente a millones de años están adaptados a este tipo de lugares. Hay puntos de agua dentro del bosque donde nacen, pero tener un porcentaje más de ayuda es fenomenal para ellos. Claro, claro. Es que imagínate... Y también que el clima ha cambiado, pues. O sea, el clima ha cambiado. A lo mejor ahora el estiaje está más... Prolongado. Prolongado. O sea, yo sé que los animales se adaptan perfectamente a todo. Pero si les das una ayudita... Y la ayudita que yo busco es no que tengan el agua, sino que no bajen a las casas. Exacto. Es que no es que no encuentren agua. Exacto. La ayuda que yo quiero es que no estén las casas donde los puedan atropellar, donde los pueda corretear un perro, donde un gato pueda comerse algún tlacuache, y que no tengan necesidad de ir a las casas y que estén mejor en este ambiente. Claro. Sí, que no... Porque el agua la van a encontrar. Claro, claro. O sea, como encuentran alimento van a encontrar agua, pero aquí lo van a encontrar en un ambiente que es un ambiente. Y ya este es uno aquí, otro a tres kilómetros, hay otros tres loma arriba, y nos faltó poner uno más, que yo creo que va a ser de esta cañada hacia aquel lado, hacia el principio de donde vamos entrando. Ok. Pues va a ser uno más, que va a ser suficiente para poder estar trabajando el monitoreo de las especies de aquí. ¿Y cómo qué especies vemos aquí en la primavera? Pues mira, aquí, venados, obviamente. Claro. Mapaches, coatís, cacomíxtles, tlacuaches. ¡Cacomíxtles! Cacomíxtles, hay muchísimos cacomíxtles. Hace años que... Déjame decirte que yo soy de la Ciudad de México, de Coyoacán, y en Coyoacán es como ver ardillas. Sí. Hay un cacomíxtle que va a la casa de mi tía y se asoma, hola, y tú dices... ¿Qué hace aquí, no? Ajá. Y más porque son animales muy misteriosos, por eso el nombre, Basariscus astutus. Astutus es el nombre científico porque es muy astuto, y donde quiera los encontramos, y eso mismo hace que se metan las granjas, que sea un inquilino no deseado, que los maten, entonces la idea es que estén aquí donde, pues van a ayudar al bosque prácticamente. Oye, ¿qué dicen de la historia del cacomíxtle, no? Que por eso le dicen cacos a los ladrones, por el antifaz que tiene y porque son buenos para el... astutos. Son astutos. Pues felicidades Luis Cayo y a todo tu equipo, ya vemos que aquí todo el mundo trabaja, no es este... es un equipo y pues todo el mundo hace de todo, está muy interesante, la verdad es que se siente muy bonito, muy satisfactorio poder venir aquí y ayudar en esto y saber que luego con la cámara trampa vamos a poder ver quién tomó agua de esto que nosotros hicimos. Sí, ya tengo las fotos de otros que pusimos en Cerro Viejo. ¿Y qué viste? Y tenemos fotos de venados, de cacomistes, mapaches, de un cuatí que está gigante, tres tipos de búhos, el virginiano, el grandote, un tecolotito del llanero y un pigmeo, muchísimas aves, carpinteros, palomas, no, una cantidad... O sea, todos. Una cantidad grandísima. Por eso estamos instalando estas perchas, porque ya vimos que les funcionan bien a las aves y se meten a bañar y se están perchando y asoleándose. ¡Qué rico! Muy importante es ponerles perchas para las aves. Es verdaderamente un oasis. Es un oasis dentro de esta sequía de ahorita. Ya en temporada de lluvias, el agua de manera natural se va a estancar de aquel lado, lo van a utilizar, pero cuando se termine la temporada de lluvias, este va a quedar fijo. Claro, claro. Y van a poder abastecerse sin tener que ir a la ciudad. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Que lo detectan por la evaporación del agua y lo pueden oler y llegan al punto. Porque nadie les dice dónde está. Pero por la pura evaporación, ahorita que se viene más, vamos a mojar aquí a todo alrededor para que se empiece a evaporar. Ah, y sepan ellos que aquí está. ¿Dónde está? Yo voy a agarrarla. Y esto también es parte, ¿no? ¡Ay, está deliciosa! ¡Deliciosa! Fíjate que, aunque viene de, porque la manguera está por fuera, se siente fresca. Sí, y esto se va a poner más frío conforme pasa el tiempo, porque ya está enterrada. Al principio se pone caliente por la manguera que está expuesta, pero ya al final se va a enfriar. Que ya no se ve. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo aquí la zanja? ¿Dónde está? Ya no me, creo que por aquí, porque pusimos unas piedras. Pero ya no veo la manguera acá, yo, o sea, realmente se escondió. Justo es eso. Que volvamos a dejar el espacio, el terreno. Que ni se den cuenta. Como estaba al rato, la misma hojarasca vuelve a ponerse en el sitio. Y ya. Perdimos completamente la mano del hombre. Igual allá alrededor, porque si te das cuenta desde aquí, se pierde ya el oasis, ¿no? Sí, al rato va a caer hojarasca y no se va a ver. Pero los animales sí pueden ver. Sí, meten la trompa, la quitan y listo, no pasa nada. ¡Qué padre! Pues felicidades, amigo. Ahí va, ahí va esto. Ahorita ponemos, ahorita ponemos, hoy la, ahorita pones la camaruki. Sí, ya te instalamos la cámara. Pero ya anda, miren, déjenme hacer la muestra. Ya que nos vayamos a ir para que no esté tomando videos a lo loco. Y pues no me queda más que dar las gracias a mi productor, que también se la rifó, el David Aldaz. Otro rifado, el Bain Jones en la cámara. Y allá está el Irving González, nuestro asistente de producción, que también todos nos la rifamos el día de hoy. Y la verdad es que nos vamos bien contentos porque, pues, te ayudamos y ayudamos a muchos bichos. Uno más, nos queda uno más. Y terminamos por este año, porque ya viene el temporal de lluvias. Entonces, uno más que vamos a instalar. Y con eso, ahora sí, a buscar todo el año qué es lo que está tomando agua en esos oasis. ¡Qué chido! Pues nos invitas luego para ver las cámaras, ¿no? Sí, vamos a verlas. Yo creo que en 22 días regresamos a ver todas y cambiar pilas, cambiar memorias y vemos qué está pasando. Va, qué va. Pues muchas gracias y nosotros seguimos aquí desde la primavera. ¡Gracias!